Estimados amigos y amigas y niños que nos acompañan, aunque ustedes no lo duden, o aunque ustedes lo duden, yo soy Eduardo del Río, más conocido como Ríos, y me da mucho gusto invitarlos a que vengan a la exposición que con parte de algunas de mis estampillas se ha hecho aquí en el MUFI, en donde les aseguro que van a pasar un buen rato viendo esta preciosa exposición La Sonrisa Filatélica.